Bueno y aquí estamos de nuevo en el capítulo número 2 de Undertale, la serie que estoy grabando obviamente Pero bueno, vamos a continuar con este capítulo, con esta serie Y pues adelante Un palo Ay no mames, corre, 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 hay alguien, hay alguien Salúdame Ok, aquí viene nuestro pequeño compañero humano ¿No sabes cómo saludar a un nuevo colega? Date la vuelta y dame la mano Oh yeah Jeje, el viejo truco del cojín pedorre la mano, siempre tiene gracia En fin, eres un humano ¿verdad? Me parto Soy Sans, Sans el esqueleto Se supone que debe estar al tanto si vienen humanos Pero, ¿sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie Ahora bien, mi hermano Papyrus es un fanático de la casa de humanos Oye, de hecho, creo que ese de ahí es él Tengo una idea, pasa por este chisme con forma de verja Sí, tú pasa Mi Manucho hizo las barras demasiado anchas Rápido, detrás de esa lámpara de forma de conveniente Pacha, Manucho ¿Tú sabes qué pacha, hermano? Han transcurrido ocho días y todavía no has recalibrado tus puzles Solo me rodeas fuera de tu puesto ¿Qué haces siquiera? Observo esta lámpara, es muy chula ¿Quieres verla? ¡No! No tengo tiempo para eso ¿Y si un humano pasa por aquí? Quiero estar preparado Sería quien lo haga Debo ser quien lo haga Capturaré a un humano Entonces, yo, el gran Papyrus Conseguiré todo lo que merezco por completo Respeto, respeto, reconocimiento Por fin podré unirme a la Guardia Real La gente me pedirá que sea su amigo Me bañaré en una ducha de besos cada mañana A lo mejor esta lámpara te ayuda ¡Sans! No estás ayudando, pedazo de vago Todo lo que haces es sentarte y arangueñar Cada día te vuelves más perezoso Oye, relájate Hoy he hecho una tonelada de trabajo O a calcio lo dudas ¿Sans? Venga Se está sorprendiendo Lo sé Y lo odio Ay ¿Por qué alguien tan grandioso como yo Tiene que hacer tanto por un poco de reconocimiento? Wow Parece que te esfuerzas mucho Hasta la médula ¿Qué? Irá a atender mis puzles En cuanto a tu trabajo Dóblate un poco más El espinazo Vale, puedes salir Deberías irte, podría volver Y si lo hace Tendrás que aguantar más de mis hilarantes chistes De hecho, oye Odio molestarte, pero ¿me harías un favor? Estaba pensando Últimamente mi hermano ha estado algo depre Nunca ha visto un humano Y verte tal vez le alegre el día No te preocupes, no es peligroso Incluso si trata de hacerlo Mil gracias, estaré delante No te fuiste para atrás, güey Pues, como estaba diciendo sobre un Nine ¡Sans, por Dios! ¡Eso es! ¡Un humano! Eh, de hecho Creo que eso es una roca Oh, oye ¿Qué es eso delante de la roca? Oh, Dios mío ¡Eso es un humano! Sí Oh, Dios mío ¡Sans, por fin lo he conseguido! ¡Un Daimba! Voy a ser Seré tan Popular Popular Humano Humano No pasarás de esta área Esqueletos ¡Ay, mierda! No quería luchar Snug Drake Revolotea Snug Drake Un chiste Hace un mal chiste sobre hielo Eso se supone que sea gracioso Pues más gracioso que tu pinche jeta, estúpido Otro chiste Otro chiste, a ver ¿De qué te ríes tú? Ah, no mames De tu pinche jeta Eh, evalúa al público A ver, vamos a encontrar estos dos chistes Ya lo había oído Mita madre Pinche inmargado de mierda Hola, soy un muñeco de nieve Quiero ver el mundo Pero no puedo moverme Si fueras tan amable Viajero, por favor Toma un trozo de mí Llévalo lejos, ¿sí? Gracias, buena suerte Has conseguido el trozo de muñeco de nieve Ok Vamos, 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 vamos Eres muy vago Pasaste la noche echándote una siesta Creo que a eso se le llama Dormir Excusas, excusas Ojo El humano ha llegado Mi hermano y yo hemos creado algunos puzles Para poder detenerte Creo que este te parecerá Bastante intenso Pues verás Este es El laberinto de electricidad invisible Cuando toques las paredes de este laberinto Este orbe administrará una descarga ¿Te parece divertido? Porque La cantidad de aversión Que tal vez tengas Creo que será más bien pequeña ¿Vale? Ya puedes avanzar ¿Sans? ¿Qué has hecho? Creo que el humano tiene que sujetar el orbe Oh, vale Oh, vale Vaya pendejo Sujeta, por favor Vale, prueba ahora Vaya, vaya Increíble Increíble Caracol escurridizo Lo has resuelto muy fácilmente Demasiado Sin embargo El siguiente puzle no será fácil Lo ha diseñado mi hermano Sans Seguro que te desconcentrará Yo sé que a mí sí Oye, gracias Parece que mi hermano lo está pasando bien Por cierto ¿Has visto ese traje tan raro que lleva puesto? Lo hicimos hace unas cuantas semanas Para una fiesta de disfraces Es lo único que se pone desde entonces No para de llamarlo su cuerpo de combate Tío A que mi hermano mola No entiendo ¿Por qué no vendo nada? Hace el tiempo perfecto Para tomar algo frío Oh Un cliente Hola ¿Te apetece algo de un heladito? Es el aperitivo congelado Que alcaldea tu corazón Por solo 15 de oro No, gracias Pinche carero Bien, entonces Dile a tus amigos Que hay helado En medio del bosque Sí Lo tomaré en cuenta Ok, y sigamos Humano Espero que estés listo para Sans ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí En el suelo Créeme Está Esté seguro que no lo supera Sans Eso no ha hecho nada Ups Sabía que tendría que haber usado el crucigrama ¿Qué? ¿Crucigrama? No puedo creer que has dicho eso En mi opinión La sopa de letras Es fácilmente la más difícil ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿Ese revoltijo de letras vacílico? No es un hueso tan duro de derroar Como piensas No me lo creo Humano Resuélveme esta disputa Diré que sopa Sí Los humanos deben de ser muy inteligentes Si también ven la sopa de letras tan difícil Gracias por decirte sopa de letras Para apaciguar a mi hermano Ayer se quedó perplejo Intentando resolver el horóscopo Claro, mami Es una nota de papyrus Humano Por favor disfruta de este espagueti Poco que sabes Este espagueti es una trampa Diseñado para tentarte Estarás tan ocupado comiéndotelo Que no te darás cuenta Que estás progresando Burlando Burlado a fondo una vez más El gran papyrus Papyrus Ok Está congelado No mami Yo quería comer Tengo hambre Ok Uh Otra batalla ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? Si tú eres un olor Identificarlo Aquí estás extraño olor Me hace querer eliminar Eliminarte a ti La pareja de perros te asalta Hueles como un cachorro raro Subcampeones apapachos del 98 Por supuesto que salimos en segundos Vamos Perfecto Puede que los perros Reoler Vamos a reolerlos Que huele como a ¿Eres un cachorro? Vamos Los perros Quizás eres un cachorro perdido Guau Acariciado por otro cachorro Bueno No me dejes fuera Verga Verga ¿Qué hay de mí? Un perro que acaricia perros Increíble Toma Los perros ¿Pueden acariciar a otros perros? Se nos ha abierto un mundo Gracias cachorro extraño De nada Sé que mis putas voces Son un asco Pero es lo que intento O sea No mames ¿Qué? ¿Cómo has evitado mi trampa? Y más importante ¿Quedo algo para mí? Eh, lo dejé ¿En serio? Cáspita ¿Has resistido el sabor de mi pasta casera? ¿Para poder compartirla conmigo? No temas humano yo Maestro Chef Papyrus Te haré toda la pasta que puedas desear Jejeje Mía Ok Verga Me está doliendo la garganta No mames ¡Ah! Humano ¿Cómo te lo digo? Estabas tardando mucho en llegar Así que Decidí mejorar este puzzle Arreglando la nieve Y que se pareciera más a mi cara Por desgracia La nieve se congeló en el suelo Ahora la solución indiferente Y claro El vago de mi hermano No está por ningún lado Supongo que lo estoy diciendo Es que No te preocupes Humano Yo El gran Papyrus Resolveré este dilema Y ambos podremos proseguir Mientras No dudes en intentar hacer el puzzle Yo intentaré no darte la respuesta ¿Qué tal la verga? Eh Mierda Ok ¿Cómo se hacía esta puta? Oye Ya Ya lo logré Ya ¡Guau! Lo has resuelto Y lo has hecho sin ayuda Increíble Estoy impresionado Los pluses te deben importar tanto como a mí Bueno Seguro que el siguiente plus Te va a encantar Puede que hasta sea demasiado fácil para ti Verga ya me duele la garganta Ayuda por favor Voy a acabar este puto capítulo Y voy a morir Buen trabajo resolviendo tan rápido Ni siquiera has necesitado mi ayuda Lo cual es genial Porque me encanta hacer absolutamente nada ¿Qué te ha parecido? ¿Queda claro? Eh Sí Clarísimo Genial Pues solo hay una cosa más Este puzle Es totalmente aleatorio Cuando tire del interruptor Hará un puzle Que nunca antes ha sido Visto Ni siquiera yo Sabré la solución Mía Jeje Prepárate Ojo Muy bien Muy bien De hecho Esa espagueti de antes No era tan malo para mi hermano Desde que empezó Sus lecciones de cocina He estado mejorando mucho Seguro que si sigue así El año que viene Habrá Hará algo comestible Cooler Tú 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 Humano Este es el último reto Y el más peligroso Contempla El desafío de terror mortal Cuando diga la palabra Se activará Disparos de cañón Pinchos y cuchillas Todo se moverá Violentamente Arriba y abajo Solo quedará La menor posibilidad De victoria ¿Estás listo? Porque 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 estoy A punto De hacerlo ¿Y bien? ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Hoy Voy a activarlo Ya Pues A mí eso no me parece Que está muy activado Bueno Este desafío Parece Quizá Demasiado fácil Para vencer al humano Con él Así No podemos usar este Soy un esqueleto Con principios Mis pus ya son muy justos Y mis trampas Están expertamente cocinadas Pero este método Es muy directo No tiene clase A paseo Que se va Menos mal ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria Decisiva Contra Papyrus Ya me estoy cansando De hacer las putas voces Ni siquiera son voces Es puta Me estoy chingando De la garganta Diokis No sé qué va a hacer Mi hermano ahora Si fuera tú Me aseguraría Entender los ataques azules Humano Permíteme hablarte De unos sentimientos Complejos Sentimientos como La alegría De encontrar A otro amante De la pasta La admiración De las habilidades De otro Para resolver puzles El deseo De una persona Guay Y lista Crea que tú eres guay Esos sentimientos Deben de ser Lo que tú Estás sintiendo Ahora mismo Apenas puedo imaginar Cómo debe de sentirse Esa persona Después de todo Yo soy muy genial Nunca me pregunto Lo que se siente Al tener muchos amigos Te compadezco Humano solitario No te preocupes Ya no estarás Ya no estarás solo Nunca más Yo El gran papyrus Seré tú No No Esto está mal No puedo ser tu amigo Eres un humano Debo capturarte Entonces Podré cumplir Mis sueños De toda la vida Poderoso Popular Prestigioso Ese es papyrus El nuevo miembro De la guardia real Mi voz Mi voz Me estoy matando Voy a tomar agua Aguanta Verga Es súper difícil Hacer una voz De pendejo Bueno No es cierto Yo ya la tengo así Pero Ya saben a lo que me refiero Ahora eres azul Eso es mi ataque Verga Ahora soy Isaac No mames Me pregunto Que debería llevar puesto Verga Soy Isaac We Wuhu 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 Bueno Wuhu Está claro No puedes Wuhu Derrotarme Wuhu Te veo temblanda De miedo Wuhu Por tanto Yo El gran papyrus Elijo Otorgarte Clemencia Wuhu Te perdonare Oh mano Ahora es tu oportunidad De aceptar Mi piedad Mi piedad Ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tú Undain va a estar muy decepcionada conmigo Nunca me uniré a la guardia real Y mi cantidad de amigos se quedará estancada Seamos amigos ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? Bueno, supongo Supongo que pueda ser una concesión por ti Cáspita, ni siquiera hemos tenido una cita Y ya estoy en el Afrienson ¿Quién diría que lo necesitaría para ser amigos? Era darles puzzles terribles y luego luchar Me has enseñado mucho, mano Por ello te otorgo permiso para pasar por aquí Y te daré direcciones hacia la superficie Continúa adelante hasta llegar al fin de la caverna Y cuando llegues a la capital, cruza la barrera Es el sello mágico que nos mantiene atrapados aquí Cualquiera puede entrar, pero nadie puede salir Excepto alguien con un alma poderosa Como tú Por eso el rey quiere adquirir un humano Quiere abrir la barrera con poder de alma Y los monstruos podremos volver a la superficie Oh, casi se me olvida decirte Para llegar a la salida deberás pasar Por el castillo del rey El rey de todos los monstruos Él es Bueno Es un gran buenazo Todo el mundo ama a ese tío Estoy seguro de que si le dices Disculpe, señor Remor ¿Puedo irme a casa? Te guiará hasta la barrera al mismo En fin Ya basta de hablar Estaré en casa siendo un amigo Guay No debes en venir para tener esa cita Como la primera Como el primer final siempre es neutral No voy a hacer la cita Así que Si quieren verlo Pues haré una Pacifista Pero pues ya luego Entonces Como quieran Ustedes Ahí me dicen Entonces guardamos partida aquí Hablamos con Sans Nunca has visto un tío Con dos trabajos Por suerte Dos trabajos Significa el doble de descansos requeridos Como voy al bar de Grimley ¿Te apuntas? No puedo Va Pues el bien Es que no quiero Me da hueva Bueno Nos vemos En el capítulo 3 Me chingé la voz No mames Don't stop Don't stop Don't stop Talking to me Stop Don't stop Don't stop Giving me things Stop Don't stop Don't stop Clapping